Hola, ¿cómo están? Hoy estamos en un nuevo video para el canal Y hoy No voy a hacer Nada Es un pequeño video porque Nada más Voy a mandarle dos saludos A las personas A las tres A cuatro, a cuatro Personas Primera, a mi amigo Mejor amigo, Jorge Deja escuchar que no es Sánchez Y Erick Bueno, su canal está aquí en la descripción Erick Plata Y hasta ahí Al otro Jorge, Jorge Alexander Y a Leila Ella se llama Leila, esta reina Así que Bye No 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 No